Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones se ha vuelto una característica del régimen de daniel ortega y rosario murillo usa la noche o la madrugada para ejecutar bajo tinieblas sus planes más perversos hace 365 días la dictadura nicaragüense selló uno de los episodios más crueles en la historia del país desde distintos penales de nicaragua mandó a sacar a 222 presos políticos sin saber su destino a los críticos a la tiranía los subieron en microbuses que los llevaron hasta el aeropuerto de managua iban a ciegas sin destino sin rumbo pero los que sí tenían claro su plan eran la pareja en el poder días antes por decisión unilateral ofrecieron a eeuu llevarse a su país a esos ciudadanos que se convirtieron en una gran piedra en el zapato para el régimen su encarcelamiento y penas arbitrarias le generaban una enorme condena de parte de la comunidad internacional que ha desatado una violencia y una represión contra su pueblo tanto él como la vicepresidenta murillo que ocurre que es su esposa han acaparado ilegítimamente el poder en nicaragua para promover sus intereses personales los de una estrecha nomenclatura el traslado del grupo de prisioneros políticos denominado por eeuu operation única welcome estaba listo pero lo que todos desconocían es que a cambio de esa libertad los ortega murillo los desterraría y peor aún como una evidencia de su actuar inhumano les arrebataría su nacionalidad se quedarían con todos sus bienes y a algunos hasta la fecha los obligaría a estar lejos de su familia era una libertad condicionada una libertad con sabor amargo que los empujó a empezar de cero lejos de su tierra y de su gente la noticia causó una conmoción internacional una acción que ningún dictador de latinoamérica en la actualidad se había atrevido a ejecutar y que plasmaba la nueva fase de la deriva autoritaria del caudillo sandinista y su mujer eso que están preso ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis se los deberían llevar para allá para los estados unidos porque eso no son nicaragüenses dejaron de ser nicaragüenses hace rato a un año de este hecho que dejó perplejo a un país entero y diferentes gobiernos del mundo le traemos las historias de tres de estos expatriados desnacionalizados y confiscados víctimas de la crueldad de ortega y murillo aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país contra la seguridad del país contra la vida de los ciudadanos al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril otro golpe de estado hola soy marlin balmaceda y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos un año del destierro 222 excarcelados políticos luchan por subsistir y reinventarse para esta edición wilmer benavides habló con roger reyes samantha girón y su yem barahona parte del grupo de nicaragüenses a los que ortega decidió por su cuenta expulsar de su país en represalia por cuestionar su deriva autoritaria el matrimonio dictatorial de nicaragua no respeto sotanas ni edad su único objetivo era deshacerse de todo lo que para ellos oliera a críticas u oposición y así fraguó un plan para eliminarlos del país inició con prepararles pasaportes para firmar su salida de la nación luego ofreció a eeuu llevarse a los 222 presos políticos país que clamaba por la liberación de esos ciudadanos lo subió en un avión y luego les aplicó el destierro esa operación habría costado a eeuu cerca de un millón de dólares era una decisión compleja porque sería una libertad a medias pero esos héroes a como calificó la tripulación a los 222 merecía estar fuera de las garras y la opresión del orteguismo no hay un paso atrás en el grupo había ex precandidatos presidenciales líderes universitarios y campesinos defensores de derechos humanos periodistas activistas políticos y hasta sacerdotes uno de los desterrados es roger reyes encarcelado por ser el abogado defensor de félix maradiaga y por formar parte del consejo político de la unidad nacional azul y blanco me cruzaron por conspiración a pesar de que no había ni una sola prueba de que demostrará una participación para con este tipo de delito la condena fue de 10 años de años de 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 una prisión que al final sabíamos que era lo que no se iba a cumplir porque la sentencia política no se cumple la minúscula cárcel donde lo recluyeron desde el 20 de agosto de 2021 lo llevó a padecer ansiedad y desarrollar enfermedades en la cárcel padecí de muchas cosas padecí de de insomnio permanente recuerdo de que mis primeros dos meses manera literal dormía solamente una una hora una hora en el día una hora en una hora en el día era lo más que que dormía luego me quedaba con me quedé con insomnio así dormía una noche dormía otra noche era un sueño interrumpido tenía que tomar pastillas para para poder dormir padecir de crisis de ansiedad padecí de el producto de la de la tensión del de la ansiedad del encierro padecí de estreñimiento tenía que tomar una pastilla para poder evitar el el estreñimiento en algunos momentos padecía de dolores dolores de dolores de cabeza y manchas en la piel en el rostro y producto de una crema que me recetaron en la en la en la en la cárcel recibí quemaduras en mi rostro quemadura en primero segundo grado creo que era lo dijo el el médico pero lo más grave y que conmocionó a la sociedad fue que el encierro estaba orillando a reyes a olvidar el rostro y los nombres de sus dos pequeñas hijas a quienes logró ver después de más de un año de prisión otra tortura más fabricada por el orteguismo estar por año y medio en la muerte en vida de esa manera lejos de familia lejos de tu libertad para roger no ha sido fácil su profesión ya no la ejerce pero en maryland su estado de acogida labora con jóvenes y niños para organizar campamentos de verano y de primavera al igual que actividades sociales meses después de su destierro en julio de 2023 logró la reunificación familiar y actualmente está enfocado en luchar por su familia al igual que por la libertad de nicaragua comenzar de cero pues ha sido sido una parte difícil recuerdo que mi primer trabajo fue de limpieza por la por la por la noche fue de limpieza por la noche y ahora que estoy en este en este nuevo trabajo en la ciudad de ayakville la verdad de que al inicio es difícil es difícil poder aterrizar y poder asimilar de que ya no estás ejerciendo ya no vas a ejercer tu profesión y que tienes que trabajar en otra en otra en otra área pero si no es imposible no es imposible poder sobresalir no es imposible poder lograr tener poder lograr cumplir tu meta tengo que estar bien por mí mismo tengo que estar bien por mis hijas por mi esposa por mi familia el exprisionero trabaja en mejorar su retentiva otro de los estragos que carga por la prisión arbitraria a la que se vio sometido y también realiza largas caminatas para que al pisar ese suelo perciba que recobró su libertad lo que hace un año le parecía irreal yo lo que trato es poder acudir a todos los espacios las invitaciones realizan diferentes organizaciones diferentes organismos y por si mirar ninguna ideología política sin mirar ningún color ninguna bandera simplemente donde donde se realicen acciones en contra del gobierno de ortega donde se realicen acciones en exigencia de la liberación de los presos políticos en exigencia de la liberación de nicaragua en hablar por los exiliados entonces yo estoy ahí por ejemplo en esta entrevista estoy 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 tratando de hacer acción estoy tratando de hablar qué es lo que vive un preso político o cómo es la vida de un expreso político mi tarp mi tarea es seguir seguir entendiendo esta lucha seguir hablando de esta lucha y que la que nicaragua no sea olvidado que los presos no se han olvidado que los exiliados no se han olvidado y esos ideales de libertad y democracia fueron los mismos motivos por los que la dictadura emprendió una persecución que devino en cárcel contra samanta girón quien fue la presa política más joven del régimen no me creí nunca blanco del régimen en ningún momento me confié demasiado creyó sea verdad de que porque ser joven tan chavalita como dicen tan joven no se van a estar fijando en lo que hacía decía o no sea para mí en mi mente me dice que yo no representaba una amenaza para el régimen pero su activismo político la participación en marchas antigubernamentales y el haber atendido a heridos durante las protestas fueron motivos suficientes para la dictadura para encarcelarla el 9 de noviembre de 2021 dos días después del circo electoral en la cárcel viví detención arbitraria tortura psicológica malos tratos aislamiento todo el tiempo de acoso amenazas de parte de empresas comunes etcétera desde hace 365 días la vida de samanta cambió le ha tocado por la fuerza abrirse horizontes tras el destierro en eeuu he tenido varios trabajos en el primero en una empresa en el aeropuerto en el área de cocina estuve también el área de limpieza y mantenimiento de unos edificios y ahora aplique a una empresa en donde se hacen memorias y cosas tecnológicas para facebook y tesla hasta el día de hoy yo no he logrado reunificación familiar empezar de ser implica demasiado el desgaste emocional es increíble porque para mí en sí esta no es la primera vez o sea que yo tengo que empezar de cero en un país nuevo sin personas que conozco sin familia esto me esto lo viví en costa rica y ahora lo estoy pidiendo acá y siempre aunque vos ya haya sido migrante súper difícil sea es difícil poder conseguir un trabajo adaptarte nuevamente a una cultura y obviamente o sea fue mucho más fácil en costa rica estados unidos es un país difícil para cualquier persona en cualquier circunstancia y momento que venga y para nosotros es peor la excarcelada política reconoce que tiene descuidada su atención emocional está consciente que es necesaria pero afirma no estar preparada para dar ese paso aún carga el dolor por la cárcel injustificada que le hicieron pasar pero sabe que tarde o temprano sus principales verdugos ortega y murillo pagarán por ello desde mis posibilidades y mi tiempo aquí en eeuu yo trato de asistir a algunos eventos trato desde lo que puedo hacer en redes sociales denunciar estoy en contacto con los medios de comunicación y todo lo que esté me alcance pues obviamente priorizando también mi estabilidad emocional y económica aquí en eeuu al regresar su yembarahona una de las presas políticas contra las que el régimen se ensañó con el aislamiento y la tortura psicológica nos comparte su historia en esta edición especial del podcast ahora ya volvemos en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias llegaron alrededor de ocho camionetas llenas de antimotines el 13 de junio de 2021 un batallón de policías la detuvo arbitrariamente en la casa donde estaba su yem barahona presidenta en ese entonces de la unión democrática renovadora se encontraba a su hijo de cuatro años y medio y a los uniformados no les importó el objetivo era hacer alarde de su violencia y llevarse a la activista tal cual como si se tratase de una criminal de alta peligrosidad ese 13 de junio yo estaba con mi familia estaba con mi hijo que en aquel momento tenía cuatro años y medio y él vio venir las camionetas en desde la cámara de seguridad y gritó mamá mamá papá papá fue a buscar a su papá corriendo que venía la policía y yo había tomado la decisión que para prevenir que hubiera violencia salir al frente de mi casa con las manos arriba y eso fue lo que hice corrí detrás del niño quien se adelantó y salí al frente de mi casa con las manos arriba diciendo aquí estoy y advirtiendo además que había un niño de cuatro años porque ese era mi temor verdad la violencia hacia la familia y especialmente hacia mi hijo menor el aislamiento y las torturas contra su yen que representaba a una organización política que la dictadura tenía en la mira por su constancia en denunciar las violaciones a los derechos humanos desde el retorno al poder del régimen orteguista en 2007 fue aún peor esa fue otra de las fuentes de tortura no el privarnos de ver a nuestras familias la comunicación de nuestras familias el saber de mi hijo de mi esposo a mí no 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 nos dejara no nos dejaban ver a nuestros hijos menores aunque desde el primer día pues yo insistía en uno el verme con mi abogada algo que nunca se me permitió diciendo incluso el nombre de mi abogada y también demandando la visita con mi familia el saber de mi hijo y luego más adelante pues la existencia de la visita y de ver a mi hijo menor de edad yo logré verlo hasta el 25 de diciembre del 2022 un año más de un año y medio después de mi encarcelamiento permitieron una llamada de 10 minutos con su destierro la lideresa política volvió a ver a su colochón a como cariñosamente le llama a su hijo y a su esposo quienes tras el encarcelamiento de barahona habían salido para eeuu en busca de evitar represalias en su contra hoy su yen inicia al igual que todos los excarcelados desde otro país y sigue de frente con su denuncia internacional contra la dictadura orteguista yo quería salir cuerda para estar con mi hijo para poder jugar conmigo para poder acurrocarlo y estar para él y esa fue una motivación muy importante pero también la solidaridad y la convicción de que aunque yo estuve esos 606 días en una celda a propósito en confinamiento en solitario porque lo que querían era volverme loca posiblemente o quebrar mi espíritu y mi esperanza y mi ganas de seguir luchando pues algo que no lograron y yo siento que esa era parte de mi resistencia yo salí de la cárcel ese 9 de febrero sin saber que íbamos a salir pero siempre con esperanza de que nos iban a liberar porque sabíamos que había mucha presión y que era insostenible también la situación pero salí con un profundo agradecimiento y además con la convicción de que la sumatoria de pequeños gestos de solidaridad, de acciones habían logrado esta gran hazaña de liberar a estos 222 y salí con profunda esperanza, con profundo agradecimiento y además de alguna manera reafirmando mi compromiso de continuar luchando a favor de los derechos humanos, a favor de la libertad y de la justicia en Nicaragua en cada interrogatorio la insistencia era de que si yo iba a continuar y la insistencia era de que no continuara en Nicaragua aún hay más de un centenar de personas presas políticas Estados Unidos está dispuesto a recibirlos pero el matrimonio dictatorial se niega a darles la escasa libertad que implicaría un destierro injustificado Ortega, Somoza, son la misma cosa Ortega, Somoza, son la misma cosa Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este viernes Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas Deje su contribución en www.articulos66.com Plecadonar Gracias por escucharnos Gracias por escucharnos Gracias por ver el video.